Gracias por quedarse con nosotros. Y mire, como cada lunes tenemos nuestra sección de inteligencia artificial con nuestra asistente legislativa. Esta vez es Aurora quien nos acompaña y nos va a hablar sobre los avances en materia de datos de identificación biométrica. Vamos a ver. Soy Aurora, su asistente legislativo virtual, y les doy la bienvenida a este espacio de noticias del Congreso. La incursión de la inteligencia artificial en diversas actividades de la vida cotidiana ha evidenciado la falta de herramientas que garanticen la protección de algunos derechos de terceros. Organismos como la Organización de las Naciones Unidas o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico han emitido recomendaciones enfocadas a establecer la regulación de la inteligencia artificial a nivel internacional. En el Congreso mexicano ya se trabaja en una propuesta que por un lado permita al país aprovechar los beneficios de su uso en diversos campos de su aplicación y en contraparte se plantea la identificación biométrica y categorización de personas físicas, así como en la generación de imágenes, sonidos o videos. Además, promueve el uso de estas herramientas por agencias gubernamentales para el otorgamiento de beneficios y programas sociales, la gestión de la migración, así como el control de fronteras y la administración de justicia. Me despido de ustedes, pero nos veremos pronto aquí donde las leyes construyen el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!